dos y media, dos de la tarde, y un poquito más dependiendo del tema que estemos tocando. Recordarles a ustedes que hoy es viernes 3 de julio, día de toque de queda en la ciudad de Barranquilla, por motivo del segundo día sin IVA en el país, y recordarles que estamos saliendo a través de Radio YAMIL 430 AM, saludando a don Jorge Pérez que siempre nos colabora, también en la página de Facebook de la emisora, Radio YAMIL 430 AM, la encuentran así, y también estamos saliendo a través de su Facebook Live. A través de Todos Juegan, la página de Facebook, nos buscan Todos Juegan Barranquilla, y encuentran el escudo verde y el balón de fútbol que siempre nos identifica, y no se olviden de darle al botón de me gusta y al botón de suscribirse para que no se pierda nada de nuestro contenido. Además, estamos saliendo a través de YouTube, estamos saliendo lo mismo, nos buscan con el escudo verde y el balón de fútbol, le dan al botón de suscribirse y al botón de la campanita para que no se pierda nada de nuestro contenido a través de la señal de YouTube. En Facebook también estamos saliendo en la página del doctor Ricardo Barreto Palma, en la página de nuestro panelista estelar, el profesor Javier Cáster López. Y antes de pasar con el doctor Barreto, que ya se encuentra listo, recordarle a todos ustedes que si necesitan vídeos bien templados y bien hechos, dígase a Tecnoglas, la empresa de nuestro amigo Cristian Dades, que siempre nos acompaña todas las tardes. Doctor Barreto, muy buenas tardes y bienvenido. Hoy, como decíamos, viernes 3 de julio, un día más de cuarentena en la ciudad de Barranquilla y el país. Y con toque de queda. Doctor Barreto, buenas tardes. Hola, Wilmer, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tú dices lo del tema de la cuarentena como resignado. Yo te voy a decir la verdad, yo la cuarentena de las cosas que me ha servido es permitirme, darme cuenta que yo no necesito mucho para ser feliz. O sea, las cosas básicas. Yo puedo vivir en cuarentenado todo el día. Es más, al contrario, Wilmer, pilas, con los que ingreso, yo puedo vivir en cuarentenado y, es más, yo creo que yo la voy a extrañar. Y hoy casualmente, hablaba con un amigo que trabaja en la alcaldía, por motivos obvios, no voy a decir su nombre, cuando yo hoy intenté mandarle un mensaje a mis compañeros del chat, diciéndole que me parece que comienzo a ver un poquito de la luz al fondo del túnel y que yo creo que estos primeros 15 días de julio van a ser muy fuertes, como vienen sucediéndose los últimos 15 de junio, y que después, ya a principios de agosto, vamos a estar mirando el mundo de otra manera. Y me construí un eslogan, y lo comparto con ustedes. Hace poco los médicos decíamos, hey, loco, todos nos vamos a terminar contaminando o siendo positivos. Yo he decidido pensar que yo voy a hacer todo para no ser positivo. O sea, voy a seguir extremando hasta ahora lo más fundamental, que son tres cosas básicas. Distanciamiento, tapabocas y lavado de manos. Voy a tratar de tener mucho cuidado y los invito a que hagamos de esto nuestro objetivo. Porque cuando tú comienzas a pensar que todos nos vamos a contaminar, es como un mensaje desesperanzador en el fondo. Pero más bien pensemos, yo no me voy a contaminar. Sería una buena manera. Yo tenía un profesor en Bogotá que me decía siempre, porque yo llegaba tarde, y daba papaya en el trabajo. Me dijo, Barreto, póngase en su computador. Tú sabes que en el computador queda una imagen. Yo durante mucho tiempo puse una imagen que decía, no dar papaya. Y parece mentira. Eso psicológicamente actuó sobre mí, y terminé intentando por lo menos no dar papaya. Y pasa con... Y ahora yo le sugiero a la gente, póngase en su mente, yo no voy a ser COVID positivo. Yo no me voy a contaminar. Y sumo esto, de que ya dentro de poco, no lo puedo asegurar, pero hay laboratorios trabajando a full en el tema de la medicación apropiada. Yo les comentaba ayer que hay un antiviral con el que se está trabajando en Corea del Sur y otro tipo de medicamentos, perdón, en Israel, que están bastante avanzadas las fases de esos medicamentos. De la vacuna no les digo nada, porque sé que la vacuna, por más que vayan adelantados, tiene unas fases, unos tiempos que no podemos adelantar. Pero pensemos en eso, cuidémonos y tratemos de que no seamos positivos. Pero entonces con el tema, discutía con mi amigo, era porque entonces me dijo, ya lo vamos a lograr. La alcaldía lo logró. O sea, él me estaba como sacando pecho. Entonces yo lo que intenté decirle es que por más que salgamos de esto, yo creo que mal haríamos todos o la parte del dirigencial en algún momento sentir que hay que sacar pecho o sacar pecho, porque vamos a salir de esto, ojalá lo logremos, pero el costo ha sido muy grande. Afortunadamente, bueno, el doctor Cure, que fue COVID positivo y del resto, ninguno de nosotros afortunadamente ha tenido familiares, creo que hayan fallecido por esta situación. Wilber, a todos, por favor, cuando entres bloquea, pero hermano, estate pendiente de eso, perdóname, pero todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, pero pregúntale a una persona que su familiar murió en esto si lo logramos tan pronto. Pregúntale a la persona que hoy un viernes como hoy que no puede salir a vender sus productos de manera informal, ¿qué está pasando? Pero bueno, quedémonos con lo positivo. Se están dando las cosas. Tarde más vale tarde que nunca. Nos estamos organizando. Ya tenemos, y me parece positivo, hoy leía que hay un lugar donde se están dándole hospedajes y se puede decir a las personas que no son positivas, pero que tuvieron un contacto importante. O sea, esas personas que no se pueden aislar porque desafortunadamente viven en casas tan pequeñas o comparten con alumnos, con adultos mayores, ya eso lo estamos teniendo. Tenemos también lo del Barranquilla, lo de la, la plaza, ¿cómo se llama el centro, Wilber? Puerta de Oro. Puerta de Oro. Por ahí estaba escuchando algunas cosas, unos aire acondicionado, me quedó muy claro, pero las cosas poco a poco se están dando. Entonces hoy es viernes, disfrutémoslo y miremoslo positivamente. Pero no me vengan a decir a mí en el mes de agosto, hey, esto es bueno, demoramos, nos está costando, pero ahí vamos. Y ojalá salgamos y creo que se están haciendo cosas que nos van a permitir salir. Este, don Javier está por ahí, el profesor Javier Castel, y Pujol. ¿Qué dice el doctor Barreto? Ahí me escuchó un poquito, usted me escuchó un poquito ahí dando palo yo, ¿no? Palo no, mentira. No, me uno al contrario. Uno oye un mensaje positivo, un mensaje de aliento, no irreal, ¿verdad? Ni demasiado romántico, no, no. Realista, pero con una buena doce de optimismo, y además del mensaje de un doctor, de un médico, de alguien de la salud que te invita, que nos invita a tener las precauciones, a cuidarnos, está bien, está bien, Edgardo. Además, encontrándole el lado, sí, todo lo que le podemos exprimir a una situación extraordinaria como esta, que llevamos ya acá cuatro meses, más o menos, por ejemplo, yo voy a extrañar, y tengo que decirte, así sea, un pequeño detalle, otro rato, los almuerzos que hace mi esposa, que me hacen, porque normalmente, yo no puedo. Ah, porque ella no te cocina normalmente, porque ella está trabajando, claro. Ella está, claro, está en la universidad y así de corrido, aquí en mi casa no queda nadie, quedo solo, entonces me toca, tú sabes, Edgardo, pedir el almuercito, el corrientazo, el sencillito, entonces, en estos 120 días que tenemos que estar aquí, ya me he acostumbrado otra vez a eso, y eso es muy rico, muy delicioso, así que no voy a extrañar. pero yo creo que póngase en la camiseta, yo no me voy a contaminar. Eso, bien. Esa es la camiseta y esa es la actitud. Como dicen hoy, yo lo discutí con médicos, porque muchos amigos médicos, no, pero si desde última nos vamos a contaminar todos, nos vas a contaminar tú, yo haré hasta lo imposible, o lo que dependa de mí, por no contaminarme, si ya después Dios y las circunstancias de la vida me hacen que me contamine, bueno, esperemos que mi cuerpo tolere el tema y el nivel de virulencia no sea tan fuerte, Wilber entró uno ahí, no sea tan fuerte para que lo podamos pasar como lo pasó el doctor Jesús Cure. Doctor Cure, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que usted nos va a extrañar de la cuarentena? Ya estamos hablando de salir de la cuarentena, ¿somos positivos o no? Claro, claro. Yo creo que sí, la cuarentena, como bien decía tú, Edgardo, nos ha enseñado, nos ha dado muchas cosas, muchas positivas, muchas puede ser negativas, pero yo creo que ha sido dentro de todo más lo positivo que lo negativo y el mensaje que tú das es cierto, nosotros tenemos que estar todos los días dándole gracias a Dios y pensar que no nos va a dar y no nos va a dar, ¿por qué? Porque tú decías, vamos a hacer el aislamiento, vamos a hacer el distanciamiento, vamos a usar el tapabocas, ¿verdad? y nos vamos a lavar la mano. Hoy no vino Portuano y mira la que me puse. No, no, ya está por ahí, está por ahí. Lo que pasa es que vino un poco rural y yo le he sugerido, el doctor Portuano píste ese sombrero y entonces me dio, no le gustó la vaina pero fue a cambiarse, le dije, el doctor Portuano usted no puede venir a esas condiciones. Me dijo que trae unas abarcas que usted le recomendó, doctor Cure. Sí, sí, es que hablé con Portuano porque como tú sabes que él tiene ahora 400 hectáreas por allá hacia el capital de Megua, unos campesinos muy amigos míos me lo dije a un doctor yo le estoy aquí al doctor Portuano y para decir esas 400 hectáreas por lo menos nos cedes unas 200 a nosotros para nosotros también te vas a la tierrita y que él nos colabore con el cultivo y con la tierra de la tierrita. Entonces yo creo que me parece muy bien, me parece muy bien que el doctor Portuano le va a colaborar a toda esta gente dándole mano de obra y le deberán vender hasta sus cultivos sin participar en las ganancias según tengo entendido. Sin necesidad de ser expropiado él lo va a poner a disposición de la gente como corresponde. Totalmente. A menos que él diga que él está en capacidad de explotar las 400 hectáreas ahora que venga le damos ahí es más vamos a oiga doctor antes que todo quiero decirle una buena para nosotros los médicos ahorita fui al Carulla y con gran sorpresa yo iba de manera informal a comprar una cosa y de pronto bueno yo tenía pues la cosa que critiqué que no he debido hacerlo pero bueno tenía la bata puesta porque me bajé en ese momentico del auto y no dejaba entrar la gente bueno había ahí un refrigerante y uno de los señores de la patrulla COVID enseguida habló y dijo los médicos primero me agradeció me dijo doctor gracias por lo que usted está haciendo y me dijo por favor los médicos tienen la posibilidad de entrar a los supermercados entonces este mensaje para los médicos amigos que nos escuchan que nos están dando esa si se puede decir esa ventaja un acto de cortesía de deferencia para con nosotros como estamos todo el día ocupados probablemente no tenemos tiempo de ir a hacer algunas cosas básicas doctor Barreto yo creo que nuestro alcalde Jaime Pumarejo nos escuchó cuando le hicimos llegar el mensaje y por eso a partir del primero de julio nos dio esta esta despertación a los médicos porque en su momento estuvo quien lo asesoró no lo asesoró de no hizo un buen asesoramiento no digamos que malintestinamos bienintencionado pero ya después se dio cuenta y enseguida en el decreto del primero de julio ya nos dio la vía libre a nosotros los médicos bueno es algo importante vamos a en seguida pasar con el doctor portuano que a no ser que opina él del tema de lo que usted le propuso buenas tardes doctor portuano los campesinos allá están contentos con él Wilber ya no hay sonido de gallina para el doctor portuano así como hay caballos bueno yo estoy aquí ya en la ciudad doctor Barreto buenas tardes un saludo para usted me encanta ver al doctor Jesús Cury estrenándose las camisetas que le mandé me alegra mucho verlo ya mejor vestidito doctor Cury se ve bañado se ve cambiado es importante siempre reflejar no solamente la actitud sino que físicamente usted lo podamos ver en extraordinarias condiciones como siempre lo hemos conocido sí doctor Barreto afortunadamente yo no sé si ustedes lo sabían doctor Barreto lo que yo estoy sembrando en Vitas de Megua es revolucionario porque allá en esa tierra árida lo único que crece en la yuca pero yo llegué con un proyecto que yo descubrí en de hecho fue en Facebook para el sembrado de sordo de el sembrado de sordo de 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 grano amarillo y me ha ido también que ya hay varios lugareños que están empezando a sembrar eso mismo en sus en sus terrenos áridos y secos claro que yo yo bastante y era un hermoso fangal ahora perdón la ciruela la ciruela también no es desolada por ahí por hospital pero por supuesto y el mamón el festival de la ciruela y estas cosas yo creo que no le he conozco el portuano al contrario ayer la gente me dijo recibí muchas comunicaciones porque ayer él hizo una una descripción de su vida lo que él ve como su posible vida sexual en el campo y mucha gente me dijo ese es el portuano que queremos el portuano alegre y charachero así que por favor no me le recuerde que dentro de su alma hay algo del campeón pero ya le mandé al profesor pico rico le mandé la gallinita que me encargó el doctor barretto está contento el profesor pinillo sí oiga pero yo me quedé pensando en eso que usted dice para lo que da el campo claro que algunas personas del campo me dijeron que eso no era el doctor cure puede decirle que no estoy equivocado en lo que le conté el doctor cure no estaba habló de alguna no 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 pero hemos estado en conversación con el doctor portuano y la verdad como lo quiere la gente ahí así ese apoyo que le ha dado es impresionante la orientación impresionante de todo punto de vista doctor barretto bueno yo creo que las gallinitas deberían dejar aquí el doctor portuano lo peor me contaron usted que tiene un loro que lo está encordando no vega que también le va a caminar el loro hay un lorito doctor barretto traga como un salvaje ese loro come carne pollo pan queso come cuanta vaina yo le digo un colero verde un colero verde traga como una bestia doctor portuano doctor portuano cuidado que no le pase como le pasó el lorito don Abraham al humor si usted se acuerda cuéntenme que recuérdeme esa anécdota usted sabe que don Abraham al humor de David Sánchez Burriado era un paisano que vivía ahí en Norica y al frente tenía otro paisano y él quería comprar un loro pero como él no conocía de animales le vendieron un búho y entonces le preguntaron ¿cómo anda el loro? bueno el loro habla poco pero piensa mucho pone mucha atención habla poco y piensa mucho cuidado acá hay una persona hoy invité a un amigo doctor portuano porque me escribió porque nos estuvo escuchando hablar de las telenovelas y me dijo que lo invitara a don Pepe don Pepe Cepeda un hombre que también tiene un recorrido por el campo ahora mira el que está ahí el gigante que apareció cumplió años esta semana antes de ir con Pepe vamos a que se nos acondicione Lucho Torres cumplió para que no se corte la vaina ¿cuántos años puede tener Lucho Javier? 55 le pegó el palo Lucho claro claro Javier porque no tiene tan preciso ¿qué pasó? no Lucho en la época que jugaba lo conoce atrás lo que doctor lo que fuimos oye pero Lucho lo que representamos al Atlántico nos referenciamos fácil más o menos la verdad claro que hay algunos Lucho hay algunos que como tenían dos o tres cedulas no sabemos oye pero oye Lucho Lucho para tener 55 años Lucho para tener 55 años te ve como como mueble fino no pero yo bien acabadito bien acabadito yo tengo yo tengo la contra de esa vaina a mí me preguntan ¿cuánto cumple? digo 70 y dice hola pero está conservado oiga sumale 10 porque si dice la edad dice hola pues te ha vuelto este le dice más si tiene 60 y tiene 70 dice hola pero te ves conservado no parece oiga oiga don Lucho aquí es un paisano Lucho Portuano que tiene una finquita por allá por Pital de Megua y estuvo unos 10 días una semana por allá vino hablando de unos temas que usted que ha estado por el campo no sé si es cierto explíquele doctor Portuano a Lucho Torre un poquito la única vez que he ido al campo he sido invitado por Marenco que él es de campo a la club eso es la única vez que yo voy como es que tú le dices Lucho y que el único mal que está cabrero con un mulo de pollo y enabonando a la Toti Vergara y está cabrero yo diría Lucho ¿qué vamos a hacer para celebrar tu cumpleaños mi hermano? yo el año pasado hice una vaina bacana me dijeron Javier Lucho el año que viene ¿qué quieres? yo le dije el primo está vivo ¿qué más va a querer? el mejor regalo es estamos viendo cómo salimos esa y quiere salir una del choncho ah la del choncho ok la otra virosis sí sí la virosis G1N1 G4A G4A G1N1 yo vi que el doctor Portuano publicó algo sobre eso doctor Portuano la del choncho usted no tiene miedo de que de pronto usted sea un contaminante de eso doctor Barreto yo puse porque era noticia pero yo estoy de acuerdo con Lucho si bastante preocupados estamos nosotros ahora con este COVID-19 para que me venga a salir y eso no es nada no me vas a salir ahora con otra más lo que están asustados son los manes de Sabana Larga que les gusta tropezar puercas sí oye ya en Sabana Larga nació un puerquito con cara de hombre yo me acuerdo de eso es que pero hay un poco de hombre con cara de puerco y no dicen nada ya ya ¿de dónde crees? ¿de dónde crees tú que le dicen Arsenio Estrada mamapuerca? ah viene allá la vaina hay un antecedente yo que estaba sorprendido con lo de las gallinas Lucho porque ayer en portuano me trae dos gallinas gorditas para pinillos para el profesor pinillo tipo serio para el profesor pinito y el doctor portuano eran gordas ¿cómo eran? los dos portuano que usted me describió las gallinas ayer gorditas y pechugonas como él me las encargó y yo dije oye y se las mate y me dijo no, 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 no tráeme las vivitas que yo aquí las desplumo si el man vive solo y está encargando gallinas eso está peligroso totalmente está solo ayer nada más se las mencioné y enseguida dijo oye si está pidiendo gallinas y es soltero el man está sospechoso con doble O oye Lucho por ahí he visto tus ¿cómo se llaman? audiencias ¿no? ¿cómo se llaman cuando uno habla por Facebook y los en vivo? seguidores 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 no jodas loco el otro día vi que en menos de 10 minutos yo para juntar mil tengo que hacer como 5 programas entonces en menos de 10 minutos tenía un poco gente ya no es hora de comenzar a cobrar no porque porque yo hice pero todavía hay una cuenta ahí que se llamaba dos pretadiarios se llama arroba dos pretadiarios y me salió a mí que dos pretadiarios han comenzado a seguirte lo que seguía lo fuiste moñato de una hay que reír doctor hay que reír porque en esta pandemia tú estás bacano ahí hasta que te toca a alguien cerquita o conocido entonces te timbras ahí y vuelve pero orarle a Dios no sé si fueron usted fue amigo de Gabriel Ochaibes ah si murió si si murió murió tenía algo que ver con el COVID Jesús si 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 él estuvo con COVID obviamente intubado cuando llegó llegó saturando un 88% llegó delicado llegó acidótico obeso hipertenso salió de una bacteria se recuperó la infección después de eso exactamente después de eso una neumonía tuvo la plaqueta muy baja hizo bueno hizo toda la reacción inflamatoria completa la reacción inflamatoria con con compromisos pulmonares exactamente un médico vi la foto acero bacán bacán yo vi la noticia la gente equipo uno no se imagina oye Jesús y el médico también acero eso yo lo creé hace más o menos 15 años buen tipo gran profesional una sensibilidad impresionante tiene su comorbididad de diabético hipertenso ¿de dónde era Jesús salvadoreño él era de Costa Rica pero además se vino para acá sí vivía aquí hace muchos años vivía aquí en Barranquilla él era de Centroamérica no sé algo por ahí él siempre se caracterizaba porque el bolsillo tenía como 10 o 15 lapiceros las comidas de la ante obesidad eran dos coca-cola dos litros y él solito se comía una caja de arroz chino pero Jesús él volvió a engordarse sí sí se volvió a subir de peligro Weber trata de fijar un poquito las imágenes o por lo menos las otras que los que no están hablando las tengamos bloqueadas un momentico o sea bloqueadas no las tengamos el audio en la cámara oye creo que el doctor Fallad está por ahí que no lo veo aquí estoy doctor Barreto buenas tardes por la tarde gusto de saludarlo a usted y celebrando el onomástico de Lucho Torres ¿cuándo fue Lucho? ayer antes de ayer ¿no? ese fue el primero el miércoles pero recibo regalos hasta febrero vamos a invitar enseguida a William que también lo veo que está ahí don William buenas tardes te tiene regalo para Lucho Torres ¿cómo le va doctor Barreto? buenas tardes un saludo especial a todos los contertulios celebro ese optimismo con que usted arrancó el programa aunque tengo alguna reserva al respecto doctor Barreto porque ahorita que estaban hablando de que personalidades del gremio médico y personas que tienen alguna posibilidad de tener una asistencia médica inmediata o rápida fallecen yo creo que de todas maneras nosotros tenemos que tener alguna reserva frente a eso muchos medicamentos mucha gente que ha podido solucionar el problema rápidamente por lo menos mandan un mensaje de que eso no pasa nada que hay unos medicamentos que los médicos los mandan y en casa y todos se controlan pero me da la impresión de que esta pandemia este virus no tiene un hilo conductor y en algunas personas no sé si por una razón genética u otra actúa de una manera o los complica de una manera y a otros no tanto y frente a una circunstancia como esa yo creo que es mejor pecar por exceso y más allá del optimismo que usted emana de su opinión en razón de que es mejor tener en la mente el eslogan ese no me voy a contaminar también vale la pena tener en cuenta que nosotros pensemos que todo el mundo es sospechoso y que todo el mundo hay que generar la distancia y tomar todas las medidas de bioseguridad y usted ha sido una persona que yo creo que el primero que se aisló es tú William ¿te acuerdas? cuando estaba haciendo el programa en cabina William se aisló y resulta que el día que cumplió año en junio el amor fue más fuerte y el hijo de William tipo joven negociante que anda en todos lados le ha metido un abrazo a William y ahí se cayeron los tres meses pero afortunadamente no pasó nada William porque usted siguió invicto gracias a Dios doctor Barreto pero de todas maneras es bueno tener en cuenta que más allá de que uno tengamos no sé si llamarlo suerte o tendremos la oportunidad de no ser contaminado o que en el evento de que mucha gente se haya sido contaminado y no haya tenido consecuencias dramáticas es mejor tener no bajar la guardia respecto a lo que tiene que ver con el distanciamiento y las medidas higiénicas de otro barreto ese mensaje hay que mantenerlo ahí no sé hasta cuándo no sé si dos o tres meses posteriores pero yo creo que no hay que bajar la guardia al respecto oye Lucho yo no sé si una manera cultural pero yo no creo en suerte yo creo en Dios eso es una planilla eso no es suerte eso es de Dios eso está planillado si ya tú crees que eso viene ahí eso está planillado por Dios ya ustedes están ahí vienen claro que tú tienes que ayudar a Dios claro y viene la vaina eso es lo que yo digo ayúdate que Dios te ayudará pero si te vas a poner de papaya mierda oye usted se mete doctor usted se mete por los tres potes todos los días corre el riesgo que lo atraque bien eso no quiere decir que de pronto te metas para Villacampetre y te atracas en Villacampetre me entiendes pero eso cuando viene está planeado mira a un amigo un amigo dice que estaban atracando a un man casi dos metros corronchón así lo cogieron cuatro manes y lo cogieron pila con navaja corronchón sacudió el brazo tiró a los manes los manes se pararon se dio una muñequera con los cuatro atracadores pim pam ajá cuatro son cuatro lo cogieron por el cuello lo tiraron raquetearon lo raquetearon le han encontrado cinco mil pesos en el bolsillo y los manes le dieron te ibas a ser matada por cinco mil barras y dice el corronchón lo que pasa es que yo pensé que me ibas a quitar los seis millones que tengo en las medias oye Lucho ahora voy a aprovechar el otro día te nombré aquí en el programa y te tomé como referencia y dije que tú eres un maicenero porque preguntaron que cuál era una de las duplas más famosas y tú me dijiste que la dupla de este man extranjero en Muriel y el otro y que ya se la están llevando y aquí el profesor Castel me dijo no Muriel y Zapata Muriel y Zapata y el profesor Castel me dijo que eso no es ninguna dupla y que tampoco que hayan hecho mucha vaina todavía y ya no quería llevar para la selección no yo dije que la dupla más famosa no sé si hicieron goles pero que dieron la imagen de que era complemento era James Falcao sí pero cuando yo dije Taina me dijiste no doctor ellos vienen jugando bien hace rato y Muriel y el otro no han sido titulares casi o creo que sí ¿cómo es la vaina Javier? Zapata perdió momentáneamente la titularidad por aquella elección con la selección Colombia recuerda pero Zapata sí ha sido titular han hecho fútoles esta temporada esta temporada por ejemplo llevaron 15 llevaron 15 goles y el gran mérito que después no sé si se convierte en un defecto es que Muriel ha hecho 9 de los 15 siendo suplente ese es un título no sé un título que no sé si es tan honroso el título ese que es el mejor suplente es justamente escribir mañana para Geraldo para que una Geraldo escribí sobre ese tema sobre Muriel sobre la condición de ser suplente que no es ninguna afrenta para ningún futbolista si momentáneamente eventualmente por una u otra razón te toca estar en el banco de suplentes tener la mejor actitud colaborar y desde ahí desde este lugar hay jugadores que le va mejor cuando entran que cuando son titulares pero en el deporte que yo veo que manejan full suplente y los manes solo es el fútbol es el fútbol americano el fútbol americano tú ves las películas y los manes están allá y están metidos en el cuento pero tú en el fútbol y Javier lo sabes en el fútbol tú encuentras muchos jugadores de fútbol que están en la banca así ojalá se joda este man hay mucho resentimiento porque no es titular Javier cuando se habla cuando se habla de duplas generalmente son duplas que en el terreno de juego generan fútbol generan goles generan otro tipo de sociedades por ejemplo en el caso de Muriel y Zapata ellos casi nunca se encuentran en el terreno de juego porque Muriel generalmente entra en 20 minutos 15 minutos no se puede que ellos representen una dupla estadísticamente están bien hay un valor estadístico en la presencia de los dos en el Atalanta de hoy que además está jugando bien y está haciendo una gran temporada ¿y aquí entre goles cada uno? claro desde el punto de vista estadístico obviamente reflejan un dúo de jugadores importantes en este año pero no son duplas desde los futbolísticos que han permanecido que se han complementado que han jugado juntos porque de hecho ayer que le ganaron ¿a quién fue? al Napoli que salió lesionado Pina Muriel entró al minuto 88 habiendo anotado habiendo convertido dos extraordinarios goles en el partido anterior pero bueno como suplente también porque entró sobre el final Javier pero con el con el Atalanta está pasando una cosa que el equipo no solamente dependiendo de los goles de Muriel y Zapata es el equipo más goleador del torneo o sea que los otros jugadores los otros delanteros cuando los ponen también son goleadores ayer por ejemplo ganan dos a cero y no hizo gol ni Zapata ni Muriel exactamente o sea que el equipo tiene una goleadora importante pero hablando de resultados hubo una tripleta brava que era el arquero Córdoba Chico y Bermúdez ah bueno desde el punto de logros y de influencia y que se maturó de lo que hablabas tú o sea ya manejaba el código sí sí es más hay que comenzaña Maturana decía que que a diferencia de los jugadores colombianos cuando los llevaban a España o a Europa creo que lo único que llevaron en Gavilla fue cuando fue Higuita con los otros Leonel y el Pibes al Valladolid al Valladolid porque a esos mal le fue mal ahí aparentemente las razones que he escuchado porque le he escuchado a ellos es que hubo problemas económicos y entonces se deterioró la relación el no sé qué y tal y tuvieron que venirse parece que pero es que oye Javier tenemos a Muriel que es el mejor jugador del mundo de suplente y teníamos el mejor jugador del mundo sin balón también o sea que que no sorprende en ese apelativo ah doctor Cure no porque aquí decíamos que Córdoba dos delanteros que jugaban que supuestamente le decían era Juan Pablo Ángel y alitizaba sí bueno Córdoba decían que Córdoba era el jugador más velo del mundo yo no sé quién hizo esa medida el más central le decían el correcto claro le marcaron la velocidad pero de hecho creo la verdad creo Edgardo mira estamos hablando de jugadores de élite o sea de un nivel superior o sea que le encontraríamos pequeños defectos no es que estamos hablando de jugadores como nosotros Lucho Torres y yo usted gracias gracias que me metan en esa categoría estamos hablando de aquellos que llegaron al mejor nivel sin embargo somos capaces de descubrirle a Iván Ramiro Córdoba desde el punto de vista técnico era menos que Alexis Mendoza por ejemplo y que otros defensas pero la velocidad ni siquiera la velocidad intelectual de la mente porque él era un tipo reactivo pero era tan menor era la velocidad impresionante y la capacidad de salto la fuerza de la pierna impresionante yo tengo una anécdota yo tengo una anécdota además porque me ha dado la atención que era un un jugador de no sé unos 72 73 más o menos si acaso quizás menos él jugaba en Río Negro de la primera vez yo dirigía a Unicosta y estábamos jugando allá en Río Negro y yo veía que el número 2 del equipo yo todavía no lo identificaba le ganaba siempre a los defensas centrales nuestros que era Tom que era Freire que eran jugadores grandes altos de unos 80 y pico y yo bueno yo los regañaba y les decía de todo cómo se dejan ganar bueno al final del partido y después con el tiempo me enteré que el número 2 ese era Iván Ramiro Corto entonces ahí disculpe a los defensores nuestros porque bueno les estaba ganando Iván Ramiro Corto porque le ganaba a los delanteros y convirtió el gol famoso gol de la final de la Copa América Javier la saltabilidad de Juan Pablo Ángel cuando le ganó al poco a los brasileros aquí el gol que le hizo el gol de aquí con el 2 a 1 esa que le quitó el título a Junior el eje que cabecea ahí ah claro claro y una pregunta Javier yo hoy en la W escuché a a un man de Francisco y a Peláez que creo que te va a competir en la franja tuya y estaban hablando de de Messi que ha tenido algunas situaciones me puedes ilustrar alrededor eso sí mira en los últimos 5, 7, 8 años se ha dicho tanto en Barcelona como en la selección argentina que Messi es el que manda que Messi es el que decide que Messi es el dueño del Barcelona que él dice quién es el técnico quiénes juegan quiénes no juegan en la selección igual que juegan sus amigos es decir alrededor de un jugador de ese tamaño de esa estatura futbolística y de todo lo que genera y todo lo que ha conseguido y lo que ha liderado es muy probable que se gestionen se gesten ese tipo de comentarios de de críticas yo no sé yo creo que un jugador como ese por todos los años que tiene en el Barcelona es muy probable que alguna opinión de él la tengan en cuenta ¿no? lo que hacía Maradona en el Nápoles claro pero yo no creo que una institución se deje guiar solamente por la opinión de un jugador así sea así se llame Messi Cristiano Ronaldo si no no yo no yo no yo no yo no yo no yo no que no escuché lo que dijo yo ni que fue lo que dijeron ya hay un ambiente rarecido y que entre otras cosas porque hoy además Edgardo y compañeros el representante de Messi ha detenido momentáneamente la renovación del contrato de Messi con el Barcelona querían querían hacer un contrato de por vida o sea que Messi quedara en el Barcelona por siempre pero ¿cuántos años Javier? 34 cumplió el otro día 33 ya ya está más para la salida que ya claro entonces ha preferido detener un momentico esa esa idea y eso ha generado también pero Messi incluso hoy se habló incluso de del Manchester City porque como Guardiola dirige al City piensan que Guardiola se lo puede llevar para allá pero bueno tú sabes que los rumores en el fútbol acá el partido ayer fue una recocha uno que perdió el Liverpool creo que fue oye si yo lo vi 4 a 0 si en realidad uno se queda con la sensación de que el Liverpool inconscientemente de Garbo porque no creo que ningún jugador nadie quiere perder y menos 4 a 0 menos contra el City menos jugadores de ese nivel ellos por su orgullo por todo pero indudablemente que ya son campeones la celebración me imagino como fue entonces es otra cosa otro ambiente otro entorno otro espíritu otro objetivo así todo bueno queda la satisfacción para el City de haberle encajado 4 golpes al actual campeón y al super equipo Liverpool pero yo creo que la clave la clave está precisamente en los excesos Javi o sea yo creo que una vez que fueron campeones se fueron de juerga celebraron en exceso y de pronto llegaron un poco diezmados contra el City con la parte mental William pero también hubo un desgaste de tipo emocional doctor Barreto y de tipo físico porque bueno la juerga fue realmente grande para el siglo XXI de Inglaterra tan cerrado para la historia lo que es que fueron campeones y no que perdieron en el último partido 4-0 para los siglo XXI allá de Inglaterra tan cerrado no hubo tantas rumbas tampoco creo yo ayer me he llamado un amigo exfutbolista entrenador que vamos a hacer un programa la próxima semana sobre eso o algunos médicos que manejan la medicina deportiva me decía ¿por qué un ladrón que está robándose una daña y corre 100 metros que lo están perseguiendo y nunca se desgarra? ¿y por qué los ladrones de fútbol que se desgarran ahora enseguida? yo creo que está aquí claro por supuesto por supuesto el ladrón no lo coge ni de vaina marica no aquel ladrón está está salvándose la vida claro ahí no vale el escarro ahí no vale el escarro ni nada oye Barreto la prueba de eso es en una final troque de la Eurocopa Ronaldo se lesiona así es y va al banco y cuando el equipo clasifica metió un pinque para celebrar él no se acordó bueno el boxeador que boxeó con la mandíbula rota ¿cómo le llamamos? ¿amén? claro bueno pero como le dijo de Freita me muerte que le decía no es que tengo los menicos odios tú que vas a hablar que los meninos no tienen menicos voy a jugar le dijo de Freita cuenta la mitología futbolística de aquella entonces exacto y como te digo para la candela mi perro flow compa oye Lucho no me quiero salir del tema un poquito algo que yo quería comenzar ya que tú eres un tipo que estás en la parte del espectáculo de la gente que nos divierte como los artistas con la música y todo este tipo de cosas hoy me llegó un audio de un tipo en la música donde él se quejaba que más allá que el gobierno no ha hecho nada por la gente del espectáculo la gente que nos divierte que esa parte es fundamental o sea que cogieron agarraron a unos ¿cómo llaman? que yo digo que joda que desafortunadamente es la miseria disfrazada de música a unos mariachis me imagino yo que no estaban en toque de queda y la policía no los deja ejercer ni siquiera la posibilidad de tocar en el búsqueda de rebuscarse este tú por ejemplo que eres un tipo que tu profesión además de todo tú eres un tipo bastante versátil pero uno de tus ingresos está ligado a tu profesión de humorista ¿cómo has hecho? creo que yo le doy gracias a Dios porque dio la pandemia en medio de todo es bendición que lo haya dado en esta época si usted se imagina esta pandemia en los años 1920 sin teléfono fijo siquiera sin zoom no 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 vamos a vamos a ponernos así nos da la posibilidad de seguir trabajando usted doctor usted está trabajando usted tiene ahora mismo mira ni cuando estaba esto normal reunía tanta gente en ese programa es cierto es cierto sí porque el otro estaba trabajando por allá ahora tiene la oportunidad todo el mundo tiene espacio se volvió una sociedad horizontal porque antes era el jefe y mandaba a todo el mundo ahora tú tienes al vecino cuidándote ay ponle esta pavoca mi llave te está mandando el vecino o sea ya el de arriba cambió la jerarquía cambió estamos en una una sociedad totalmente horizontal entonces nosotros afortunadamente existe toda el instagram existe el zoom existe el gc gc meet el microflotein toda esta plataforma que te brinda la oportunidad de tu hermano un evento virtual y que te da fíjate tú te da más público te da más público que físicamente porque una plataforma que no nunca va nunca va a reemplazar a ese evento físico porque la gente quiere tocar al artista no es lo mismo un concierto que a los vives virtual a tenerlo ahí en palco y tal pero pero la tecnología creo que ha dado la posibilidad de tú poder seguir trabajando y reinventarte que es la palabra esa que de reinventarte sabes que te da una posibilidad que me da a mí con los alumnos yo siento que cuando estoy dictando clases bueno seguro porque lo mío es imaginología yo siento que le estoy dictando en particular una clase a cada alumno más personalizado más personalizado y yo percibí el otro día el día de mi cumpleaños que me hicieron un asajo y te invitaron a ti que te lo agradezco cada cuento era como si me lo estuviera refiriendo a mí o sea había como una mejor comunicación tú no has percibido eso claro porque hay algo más personalizado porque tú sientes que él te está hablando a ti tú tienes tu teléfono en la pantalla tú ves aquí yo lo veo a usted veo al profesor Marenco veo aquí hey tú me entiendes claro eso te da la oportunidad a ti además en esta época tú te das cuenta quiénes son los verdaderos amigos en esta época que te sacó el cuerpo te sacó el cuerpo y en esta pandemia donde tú dices el maje el maje me ha dado me ha dado el apoyo primo este maje voy a tenerlo en cuenta o sea la sociedad se mascaró con relación a eso yo creo que bien vale la pena llevarle pronto a la alcaldía la sugerencia con relación a lo que tiene que ver con los mariachis porque forma parte de la recreación de la ciudad en medio de este estado de confinamiento por acá por mi casa los mariachis nos hacen serenata una vez a la semana por lo menos vienen grupos de mariachis y yo creo que ellos vienen de pronto de forma clandestina y bien valdría la pena de pronto ayudarle a la alcaldía a la sugerencia de que este tipo de grupo que es muy difícil que coincidan el pico y cédula con cada uno de sus integrantes que son 6, 7 oye les permitan de una u otra manera salir a divertir a la gente que desde la ventana de pronto eso le puede generar un ingreso y no solamente eso sino que contribuyen con lo que tiene que ver con la regresión de la gente que está confinada y con relación a lo de Lucho los live y las plataformas estas de lanzamiento de conciertos y de standard comedy y todas esas cosas que están usando ahora los personajes públicos de la parándula también están generando se están generando a través de un cobro a través de una compra de una plataforma y eso de otra forma genera también un ingreso no sé si tú ya está ahí tú compras un link el checo creo que próximamente el 11 de julio ya va a tener es más culturalmente nosotros no tenemos que cambiar porque a mí me llamó la atención que me escribieron de España de Australia preguntándome por lo del checo nadie me preguntó de Barranquilla yo creo que nosotros que todos lo queremos gratis porque aquí nos generaron aparentemente la sociedad que todo era gratis y después nos costó mucho más ya ese tema no lo quiero tocar este ni siquiera pensando en colaborarle al humorista o al músico como decía Ocho Pérez no en mi propia diversión porque va a pasar mucho tiempo antes de que puedan volver como antes por lo menos seis meses para yo poder estar en un lugar y compartir con el torre es el pago por un show es el pago por un show y le voy a contar algo esta vaina va para allá yo ayer y lo vamos a hablar la otra semana también invité a un par de chicos jóvenes para que hablemos de eso ya en Argentina por ejemplo usted algún día lo dijo doctor portuano no doctor Alza que nosotros cubremos por la emisión del programa a mí me pareció una locura pero va a llegar un momento en que si tú consideras que tu producto es bueno vas a comenzar a ser selectivo en el tú vas a tener una clientela es un producto te lo juro yo hace voy a decir hace siete años hace siete años estábamos estábamos en una atleta con el difunto Abel González o más de siete años y Abel González dijo con el tiempo tú vas a poder buscar la emisora que te gusta por internet hace como 12 años esa era un absurdo era un absurdo lo que decía Abel vas a poder comprar lo que tú quieras los videos vas a entrar a canales nos echamos a rey y hoy en día eso es lo que estamos dando porque el que quiere ver el programa del doctor Barreto lo ve ahora gratis pero si usted lo cierra una plataforma tiene que pagar doctor Barreto es que fíjate discúlpame mira es que lo que yo le dije lo que yo le planteé el otro día es que si usted lleva un mensaje que tenga que ver con la recreación de un grupo de personas de pronto en el mundo de pronto aquí en Barranquilla como usted bien dijo ahorita aquí las cosas gustan es al gratín hay dos formas de comercializar eso y eso va por ejemplo con Lucho hay empresas que patrocinan el show yo recientemente me vi por ejemplo un concierto de Gilberto Santa Rosa que patrocinó la Coca-Cola la Coca-Cola le paga a Gilberto y a su orquesta y él presenta el show hay dos modalidades otra que es comprando el link por ejemplo hoy hay un concierto de un compositor un jugular vallenato que se llama Chiche Maestre que él vendió el link hoy vale 30 mil pesos y usted lo abre y tiene la oportunidad luego de comprar la inscripción de ver ese show y usted doctor Barreto si su programa le genera confort y recreación a un número determinado de personas teniendo en cuenta de que esto también tiene un costo en cuanto a la logística la producción a todo el sacrificio que usted hace también es bien válido que usted también pueda recibir una cuota de eso ok es bien válido díganme los dos portuanos yo quiero hacer una pregunta a Lucho que es un humorista reconocido Lucho yo hablaba cuando hablábamos del fútbol sin público yo comentaba porque es algo que aprendí cuando estudié sociología de que el jugador de fútbol necesita sentir que hay público en la tribuna porque él es la inspiración porque es donde él satisface su ilusión de ser ídolo y nada mejor que sentir que hay un aficionado en la tribuna viendo su espectáculo te hago una pregunta a ti mi querido Lucho Torres el humorista no sentirá esa misma necesidad es lo mismo contar chistes online en un zoom que en un lugar que está lleno de gente todos muertos de la risa con cada gesto con cada palabra con cada cosa que dice más allá del contexto del chiste completo yo digo que es diferente porque a pesar de que hay un distanciamiento ojo el del humorista no es tal el distanciamiento porque yo mira yo aquí puedo hacer el chiste y si deja el micrófono abierto yo puedo sentir la retroalimentación yo hago algo y siento la risa ya siento la risa te digo no joda el ego es el ego lo que estoy haciendo le gusta a la gente ok el futbolista cuando va cuando viene al centro el futbolista si está pensando en que lo está viendo en la televisión privada ese man no sirve para el futbol el jugador va para gol el otro va a tirar la plancha para sacarla el otro va a gambetearlo ese man cuando patea que la bola entra él hace así y la grada va a estar sola ese man en la mente no tiene el público virtual todavía no estamos preparados para eso para ese cambio eso es poco a poco lo que usted comentaba los que leyeron 100 años de soledad que fue escrita por García Márquez realismo mágico hace mucho tiempo cuando la gitana llega al pueblo con una lupa ahí se inspira y hay una frase muy celera ahí que dice García Márquez que en en cualquier en cualquier momento de la vida el hombre desde su casa podrá ver lo que sucede en cualquier parte de la tierra y eso le escribió lo dijo Gabriel García Márquez en 100 años de soledad hace que en la década de los 60 que enseña la proyección ese realismo mágico que tenía García Márquez como yo ya decía en la conferencia al final ni era realismo ni era mágico terminó siendo real y verdadero oye el programa el programa el programa digo de ciencia ficción más grande que vi yo cuando era niño y uno veía el imposible y uno se ría no joda los supersónicos los supersónicos los supersónicos los supersónicos un mami me dije nada más falta que volar hey acabo de ver unos chinos un dron humano tú lo dices de humano no 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 ya los chinos el dron pero los capitános para dos personas voy a hacer los paseos y el dron te levanta y te lleva los supersónicos primero ahora esto que tienen la proporción hay uno que están volando con una base de propulsión en la pie tiene un casco lo he visto que hay uno y lo del carro lo del carro moderno yo tengo un amigo que le dicen carro moderno porque es tan chiquito que no se ve manejando y entonces el mando no viene parece que estuviera el carro solo pero está sobre la tierra te vivo en el aire o sea los carros yo creo que ya nada mira a mí me sorprendió ayer un paciente de pronto estaba hablando con el reloj yo dije que está loca bueno yo estoy pasado de moda yo me acuerdo de eso de Dick Tracy un man que hablaba con el reclam al celular lo que me incorporaba oye dejé al pobre Pepe no lo veo ahí se me aburrió Pepe se peda joda que él de vaina moderna sabe mucho creo que bueno ojalá a la gente ahorita Pepe porque Dime Toto Barreto tírala tengo que pedirme tengo una cita con el compito este del combo de los amigos de Gabriela Uchaib el difunto yo voy a entrar ahí con el combo del perro guijarro si hay alguna alguna inquietud por ahí antes de irme no 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 quería preguntarte tenía entendido que tienes programado un evento por tu en vivo que es lo que hoy en la noche vamos a hacer algo por una plataforma y como es ahora si explica lo que decía el profesor William o sea te reinventas un código un link por Zoom y ahora Zoom te da la oportunidad del gratis que a los 45 minutos chao pero Zoom una poca marica digo ah me van a con el gratis entonces yo hey se los corto se los voy a cortar y las empresas que quieran hacer la conferencia larga que compren la aplicación ahora lo dicho hay una cosa importante en este tiempo que en razón de que el mundo está confinado por lo menos el 50% 40% de la población ahora la sintonía es mucho más grande que cuando el mundo no estaba confinado o sea si tú no vas a poner la gente toda está ávida de encontrar cosas a través de las redes o sea la sintonía es muchísimo mayor que antes pero dejate cabezón ¿cómo hago? ¿y cuánto cuesta? bueno lo que tienen el whatsapp mío ahí no yo yo solo lo he abierto yo ahí está la cuenta y de pronto si usted si usted consigue mucho yo le devuelvo no hey hey seguro seguro donación voluntaria donación voluntaria donación voluntaria 50 barras 50 barras está bien yo no pongo precio usted dice hey yo estoy yo estoy no jodas soy barro no tengo venga para acá más gratidad más primo son los problemas ¿a qué hora tiene que meterse uno en la película? es que yo tengo por la red está ahí el whatsapp mío para que den el link para dar el link pero entonces danos el número de tu whatsapp para que la gente se meta por ahí ah bueno tu instagram tu instagram es más fácil creo ¿no? ah lucho torres 317 lucho torres con ese 317 ¿y ese 317 qué? porque mis dos hijos que son mello cumplen cumplen el mismo día que yo cumplieron el miércoles primero joda que fecha que fecha los tres cumplimos el primero del séptimo mes 317 bueno voy a comprar la bolita en ese número oye hoy hay un meme del presidente de Colombia que le dice que le tiene un 6 un 6 y un 7 tú le dices no no cojón la vuelta dice al presidente de nosotros le dicen el 667 le dice ¿y por qué? porque se pasó de bestia oye lucho lucho repete a mi presidente duque por favor lucho una pregunta se me juegue uno se le va uno se le va a la baba como cuando tú estás tienes la tripa jugando la lleva la grande con la chiquitica tú con hambre y el vecino está con un mule pues cuando uno ve al presidente de salvadora joda que vaina va a cari joda sí 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 pero se marco yo a los manes del senado le digo son una rata y no le voy a pagar y no le va a pagar porque el dinero va a pagar para mí oa uno dice oa eso se le va a la baba no no sí sí o sea yo no sé si a ese cuento le falta un pedazo todavía estoy mirando una cosa como con no sé los dos portuanos te iba a preguntar algo una pregunta y es una pregunta muy seria lucho qué tan difícil es para un humorista que el man se avironcha presentarse como humorista homosexual porque tiene que aparentar hombría porque yo tengo ubicado a dos a tres que evidentemente son locas pero los manes quieren posar de hombre y yo creo que eso les afecta antes que lo favorece es difícil ser un humorista homosexual en Colombia abiertamente homosexual es la sociedad todavía no acepta ese cuento y que no que ya tiene su espacio mentira vea usted su llave el médico dice este médico se va a tomar un trago todavía no aceptamos humorista menos que que lo disfracen y monten unos personajes como 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 marica o traen pero no solamente por humorista para cualquier profesión declararse y salir del club se es jodido es es agregado tener una personalidad o ya ser muy marica muy marica como los periodistas de la red entre más marica más sintonía tiene más chisme y son maricas maricas son declarados y con su personalidad y entonces ahora se ha puesto que si usted lo trata homofóbico y le dan una palera no jodas no pueden tocarlo o sea es más fácil meterse con el presidente con el papa que con homosexual ese cuento es cierto todos decimos que tal que la homosexualidad que yo la sí que yo la permito no 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 mira en una empresa había un man así decían que era marica que no era marica entonces los amigos decían ey loco joda porque son así joda loco no pueden ver un man educado diferente a todos que son unos barbachanes porque ya el man es marica es un man demasiado educado un man con una cultura no joda y unas costumbres por favor no señor para mí es marica y empezó no que pasa que el hijo único no señor yo voy a comprobar si él es marica o no es marica a la hora de cambiar de turno en la empresa se fueron a la ducha habían 17 pegadas y el hermano le dice así ey buenaga le han tirado el jabón al man que dice que la marica buenaga que tiene un dolor en la espalda que dice que la marica se le ha hecho enabonado los dos enabonados o el hermano cuando se le ha hecho loco yo los otros palos y voltea ese buenaga el puta tú crees que yo soy marica te doy media hora para que saques eso de ahí es como el paciente ese que me dijo a mí yo te comenté yo le he preguntado ahora con el COVID llegó a hacer su estudio le dije loco tú vas mentir alguna vez alguna vez yo la verdad que metí marihuana durante 25 años pero después me di cuenta que no me gustaba ya para qué como le dijo Valenciano a Michael Ortega a Michael ya para qué 25 años de marihuana y fue cuando se dio cuenta que no le gustaba que tal ese careperro dijo y a mí no me dice careperro ya tú sabes que ya yo dice careperro ya yo apagué el fogón yo apagué la estufa y dice careperro y el piloto porque hay uno que dejamos el piloto prendido y quité la tubería para que no haya reconexión lo que pasa es que le dieron un vuelco el marihuana era el bacán era el dicharachero el más se trabajaba mira yo no sé si Javier estaba jugando el campeonato y no era nada tú vas a la cancha de fútbol de veterano y encuentras a unos personajes que yo creo que son más humoristas que cualquiera aquí está mira estábamos en la cancha y no era nada y había un colecto yo no sé si yo no sé si Javier lo conoce Jimmy uno que anda con farmaciatores Jimmy bueno Jimmy le dice mano cagaja lo que andan como canario le dice mano cagaja el Jimmy estaba ahí quemando basurita y de pronto en un partido hay un base central que cada bola empujó y el técnico del equipo le decía no haga falta que no van a joder esos manes se van a cobrar tiro libre no haga falta y el técnico y el man empujaba falta a borde de área y en otra jugada el man se llevaba más falta joda este man me tiene nervioso marica nos la van a meter de tiro libre y llega el técnico grita no joda que no haga más falta que se para Jimmy con el tabaco joda ese man hace más falta que los dientes adelante que tanta sabiduría en esa frase los coletos son así el coleto y el borracho si dice que si se la verdad porque venía un sepelio de allá del barrio de Buenos Aires de las 4 con Murillo usted que es sociólogo doctor sabe que usted se da cuenta el grado el grado de importancia en el barrio del muerto dependiendo de la gente que lleve atrás si el man lleva 6, 7 2 plaquitas tú me digas por la placa de cemento dos plagas y una placa más la gente dos plaquitas dos cuadras y entonces ese man viene a las 4 por eso que dicen la costumbre a nosotros porque dicen más raro con un entierro a pie en forzada 93 eso no se ve el único que ha pasado por ahí creo que es Joey Fabio Poveda y Rafael Orozco han pasado por ahí a pie han pasado por ahí muy famoso entonces venía el entierro allá y el grado de dolor también va de acuerdo en degradación desde donde está el ataúd y la carroza hacia atrás la viuda los hijos ay Dios mío el alcohol la privada van en dos placas dos placas tres placas se van alejando los amigos más o menos atrás van las llaves pero no joda de infancia con el garrafón recordando yo recuerdo una vez recordando el que le tenía raíces él era jodido pero no joda le daba a hablar mal del muerto él tenía su vaina le daba jodido pero él la vacilaba venían tres cuadras el cajón iba por Iglesia Chiquinquira y los últimos venían por acá por la 24 por la bomba 24 copulillos joda y un cachaco que no están acostumbrados a esa vaina cachaco vendiendo vainas cachaco con un portafolio vendiendo respuestas doy a presión manica con un portafolio caracha hay que tanta gente hermano quien habrá muerto cachaco estos costeños y llegó esperó que pasara a los últimos un borracho que tenía algún garrafón le dijo caballero hágame el favor quien es el muerto dice el borracho yo creo que es el que va en el cajón si malo estoy creo que es el que va en el cajón yo cancha va en el cajón yo creo que los humoristas tienen que ser grandes observadores porque yo creo que tú repentiza unas vainas no ustedes llegan al lugar y enseguida ya tienen la visión de quienes están quienes no están yo te admiro a un nivel de inteligencia supremo lo que hay de un humorista se montó la policía después del puente policía esa interdepartamental ahí en Palermo y el policía se monta en el cubo así interdepartamental dice una foto de un man este tipo que ustedes ven aquí es un delincuente en potencia este fletero este muchacho no sé qué delincuente extorsionista regalen una información para captularlo mírenlo bien y una viejita que estaba atrás dijo ¿por qué no la coyeron cuando le estaban tomando la foto? ¿por qué no la coyeron cuando le estaban tomándole la foto? la viejita la viejita dijo su vacile oye Wilber antes que se nos vaya Lucho alguna pregunta así importante para Lucho que ves ahí en la porque es que se borran el poco de comentario yo estoy robando yo estoy robando porque para poder verlo a todos estaba yo aquí con el profesor con el profesor William estoy contigo aquí también se fue por tu amo Wilber ¿quién más está aquí? ahí está Wilber está Cure está Pepe Cepeda no tiene Pepe Cepeda sí pero no sé por qué está tapado está esperando que tú te vayas porque viene a hablar de telenovela imagínate no me lo puedo creer el capitán naranjo que me hable cómo va la rosa de Guadalupe no puedes decir Pepe tira Pepe tú tiras telenovela ¿desde qué hora? y portuano es otro que también tira buenas telenovelas se te acabó el capitán naranjo ¿no? ¿tú portuano? sí doctor Barreto ahora estoy con la venganza de Annalie que se acaba hoy no oye Pepe ahora que habla de novela mi mamá es más novelera mi mamá se veía a la rosa de Guadalupe en el canal 1 en Telecaribe en una vaina o sea llevaba tres tres tramos diferentes todo lo que era y encuentro a mi mamá llorando yo decía chique mi mamá le pasó algo a la vieja ¿qué pasó mamá? claro como es pobre la tira no la quiere porque claro como es pobre y dan llorando ¿y quién? hey Marimar no ¿cómo que se llama ella? talía talía y yo le dije estás llorando por talía no joda mamá tienes huevos te puedes comprar a ti tres cartas y lo que tú quieras no me quite la ilusión vete de aquí y amá llorando por talía el doctor portuano lloró porque mataron y que es liso oye Pepe ¿quién es ese liso que no me ha podido descifrar el doctor portuano? Pepe estás por ahí ahora pues mi mamá ya más que cinco pobres y entra se viene y se va oye el respeto que se merece parece una picha chiquita se sale rápido antes que nada un saludo a Lucho no joda Lucho conseguir conseguir camello un primero de julio en esta pandemia no joda esa vaina es del carajo yo no 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 el primero de julio cualquier día porque cuando comenzó esto cuando tenemos por julio la gente ya hasta julio y resulta que pasó julio julio y como va creo que esto va para a diciembre esta vaina yo la veo que va para diciembre así es Lucho Lucho por lo menos consiguió camello y hay noticias buenas y por acá por la familia también hay malas o sea no es por el COVID ayer en medio de un aguacero que cayó en el banco Magdalena la suegra se la ahogó el 50% el ganado una vaina jodida una desgracia loco económica no si tenía tenía dos vacas se la ahogó una hombre no se han maniado no me estén más bien todos los tropeños todos tenemos a Lucho y se nos meten el pelo a mamá oye así el pueblo le dijo así doctor tú que tienes para darle a la hija mía dijo este bueno yo tengo ganado yo le digo ay que son Cebu el no tengo ganado un tiro como ofreció un más por allá yo me tumba así hey hey alguno de ustedes aquí conoció al profesor Antonio Julio o la uno claro pero entrenador el entrenador de fútbol no no de fútbol de fútbol de fútbol de fútbol el entrenador de fútbol el futbolista yo lo tuve yo lo tuve en Venezuela joda primo ese señor era para que quedara ahí de anécdotas joda él tenía él tenía una hija que había cuando él jugaba Antonio Julio tocaba la puerta de la casa en Caracas era un man bravo era y dice que había un man apellido Sefe que decía él hablaba así por ahí anda en un carremula ese era un hijo de puta daba pata no joda los clavos pateaba la punta de los guayos porque los guayos de antes tenían una vainita delante y los taches eran sobre un clavo y él le quitaba los taches delante para que quedara el clavo y con eso pateaba y dejaba el clavo te rayaba la espinilla era un asesino un carnicero y don Sefe le daba botín él se daba botín a todo el mundo y de pronto él dice vengo yo con Tolimita uno de él del combo de Antonio Julio de los años 40 Tolimita Ruiz Tolimita Ruiz nos joda y vamos a salir a la cancha allá en Rebolo moderno cancha de arena moderno era cancha de arena nos joda y vemos del otro lado a don Sefe nos joda y nosotros don Sefe amarrándose los guayos nos joda y vamos a llegar vamos a saludarlos para ganarnos los vamos a preguntarle por la familia para que nos trate chévere nos joda y llegamos los dos así temerosos y le decimos don Sefe ¿cómo está la familia? y le dice a don Sefe familia ni que hijo de puta van a mamar a botín para los palparidos y le decía a profesora a Tolimita ¿para qué el otro día antes si él estaba bien? ¿para qué el otro día si él estaba bien? ¿para qué el otro día ese viejo tenía unas anécdotas no joda oye Lucho yo me acuerdo que tú joda yo el día del entierro de Fabio Moveda yo sé todo lo que tú quisiste Fabio pero de los entierros hace parte la persona que tira chistes a ti te ha pasado en muchas oportunidades más el día de ver también terminamos echándole unos chistes allá atrás pero lo que yo vivía en Rebolo cuando estaba niño eso sí es una la misma que tenemos un sociólogo pero yo nunca he podido entender ese ese desdoblamiento de del man entrando cuentos había un man en Rebolo chibolito vendía butifarra entonces él llegaba a los velorios los velorios eran en las calles y pavimentadas hacían la ronda que se puede decir los bancos y así y quedaba como una plazoleta para cualquier espectáculo para un malabarista pero aquí la gente se sentaba así y el cajón y la gente llorando y llegaba el man chibolito a echar cuentos entonces yo nunca pude encontrar el sentido de ese contraste que la viuda llorando y terminaba el cuento y se echaba arriba un poquito y seguía llorando era costumbre ya sé quedó ahora entre los amigos anécdotas a un lado pero que suspendan un sepelio para chistes no creo que se ve ahora ahora lo que se ve que bailan bailan champeta se dan los recuerdos se dan los recuerdos de los amigos porque creo que eso es uno de los homenajes que le puede hacer a un amigo que se divirtió recordarla a las mamaderas de gallo pero a orillado eso se hace como la mazamorra caliente por acá por la orillita pero pero que yo que Lucho Torres ey espérate ey ya no lo vayan a enterrar espérate ya había una vez a menos que sea una anécdota que gane el muerto porque si el muerto perdió usted me lo va a decir ahora ahora que Lucho dice rebolo el mejor barrio de Barranquilla indudablemente es el silencio ¿por qué? tiene las delicias por delante y me quejo por detrás dicen las mujeres eso lo dicen las mujeres que es el mejor barrio oye no pero pero ya usted no puede decir rebolo porque no jodan no le dan fiado pero usted llega y dice ¿dónde vive? tú dices balcones de rebolo con vista hacia las nieves y proyección hacia la luz uy ¿cómo? te firman el fiado oye Lucho pero tú naciste en San José con ascendencia de rebolo ¿cómo es que te cuento? yo nací en San José por accidente mi papá era conductor de los camiones de Bavaria en la cervecería la cervecería le dio las casas San José se llamaba un pedazo se llamaba Barrio Águila eran los trabajadores 21.000 barras fiados la casa de mi papá en San José la casa con callejón el callejón eran tres metros y pico claro en todas las casas han hecho apartamentos ¿vale? han sacado apartamentos ahí papá hoy en día la casa de otros usted sabe que todo está pegado todo ya no hay caja de aire no, no desapareció yo el otro día le puse a la espalda a un vecino poniendo un cuadro yo voy a poner un cuadro con una tachuela con una tachuela con una tachuela no voy a poner un cuadro ¡ay Lucho! ¡no jodas! me pegó ¡ay Lucho! oye el otro día llegó un man un man llegó borracho a las 3 de la mañana y dijo quiero tirar un polvo tres vecinas contestaron tengo dolor de cabeza tres le contestaron porque todo yo de ahí yo pasaba para yo era la época de los parteros ahora es que el man está montado en la residencia y ya le están programando la cesárea para estar al día ya la cesárea mi mamá yo sabía que yo yo nací para ser rey a la gente porque cuando yo vengo al mundo la comadrona estaba así yo dije vine a ser rey a la gente la comadrona la ponieron así en vez de pegarme le dije le gusta hacer burló de mí yo vengo destinado a ser rey entonces nos criábamos mi papá nace mi papá compra la casa en rebolo mi mamá lleva seis meses embarazo pero los fines de semana para rebolo para rebolo la cultura mía es rebolero pero no yo creo que tú eres uno de los típicos barranquilleros tan serio como que todo el tiempo lo ve uno serio a como llama este man Antonio Char amigo tuyo tú como hacías para que ese man se riera es tan serio como parece no porque hay todos somos mamá lo que pasa es que hay personas que les prestan más atención a a a ese a ese parámetro que nos da la sociedad que nosotros debemos que tener esto si no somos mal vistos esta pandemia ha quitado un poco totalmente esa es la palabra que estaba buscando hoy en día pero ya la pandemia ha quitado mucha a los de pantajopo sí la ha quitado porque te toca ya recibir el domicilio porque tú no te vas a poner un versap ya recibir un domicilio en el edificio para levantar el alcohol con un tapabocas y además a usted no le ha pasado doctor que usted ahora tiene la oportunidad de salir hay otro parroto hay otro parroto hay a mi llave y después dice que ese hijo de puta quien es con una una careta aquí con la boca no joda tú dices quien es quien es ya el que esté bien vestido conversar y con la cara tapada el orgullo se te va porque no saben quien es el pantajopismo mermó ha bajado un poco ha mermado ha mermado ha mermado ya no tiene sentido que te estén oye joda que yo no te quiero parar el viaje pero es que no me quedó claro como es que hace uno para entrar a verte hoy porque aquí hay un poco gente joda te salió hasta un sobrino de Antonio Julio de lado y me dicen aquí que Antonio es sobrino de Antonio Julio creo que murió creo que murió en la isla ¿cómo se llama? Margarita Margarita joda gran maestro un año un año me dio en Venezuela por un año que yo creo que tengo un libro de anécdota de ese viejo él me decía indio indio porque de otras cosas el viejo tenía un ojo del carajo sin saber nada cuando yo estaba en Venezuela me dice joda óyeme él hablaba así joda indio se parece a un hijo de puta que jugó conmigo se llamaba el chino Luga del fondo y me dice ese hermano de mi mamá joda igualito marica el chino Luga del fondo de los años 40 el jugo Copa América alcanzó una Copa América con la selección Colombia si no estoy convocado por los juniors a la Copa América de Chile en el 45 el chino Luga del fondo no joda ahora que cuando inauguraron el estadio le regalaron un reconocimiento a ellos le dieron a los viejos el viejo Antonio Julio de la 1 hey doctor el WhatsApp es 301 789 7146 por ahí 301 el WhatsApp que tengo yo este póngalo ahí 789 7146 joda Wilber cómo hacemos para que tú pongas el WhatsApp de Lucho para le tiramos porque es más yo te lo voy a mandar te lo voy a mandar no sé ahí si estamos mal de caracteres como yo doctor Barreto que le escriba en un papel y lo ponga en la cámara como dice como dice como diría Enrique Chama cómo hacemos para que tú me lo pongas ahí oye Lucho pero por ahí te están calumniando yo no alcanzé a ver el montaje pero me lo mandaron yo mejor te voy a dejar sano porque no vaya después después que no después que no hay una foto donde estoy clavado oye Lucho a ti nunca me he inventado calumniar en salón me tienen por marihuanero me tienen por burro sí todo el mundo cree que es verdad es verdad Lucho no 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 oye bueno repítelo para ver porque o lea alguno de los mensajes antes que se vaya Lucho claro que sí mire por ejemplo don Álvaro Vélez Uribe que dice genial Lucho Torres otro de nuestros grandes talentos costeños un abrazo saludos a todo el panel me alegró el día dice el nombre también o lo que están hablando que haga también tíralo porque después vienes a hablar bueno vamos a fijar el video un momentico fíjalo fíjalo para que se vea el número para que lo compien 789 7146 joda vamos a darle 301 es un un tío no 789 789 de seguido fíjate original original pues ya estamos con movistar sí sí y la 71 con 46 de la 70 sur y salcedo con la 46 más o menos 301 189 71 con 46 y tal lo vamos a pasar con otra empresa porque ya hablamos ahí ¿me entiendes? ahorita le digo cuál es para decirle como digo el Joe Arroyo claro claro yo estaba en tigo y me fui para claro bueno el Lucho es un uña teniente no es terrateniente pero sí tiene bastante tierra en la uña se pueden sembrar los matayugas ahí uña terriente no, se está perrateando el sociólogo no, oye ahora que está el médico me dice el viejo llegó a un concurso la persona más longeva del mundo y tenía que explicar cómo cómo había sido su estilo de vida por qué que le dijera a la sociedad para que la gente tomara ejemplo ahora trajeron pero tuvieron que cargarlo con un pañal tena es buena su nombre su estilo de vida bueno nunca trasnoché jamás supe lo que es despierto nueve de la noche yo café con leche estaba comía nada de vicio nada de alcohol prostituta nunca supe lo que es y nunca fui a una discoteca siempre estudiando leyendo ¿cuántos años? 97 años joda un ejemplo el segundo venía peor tengo que cargarlo el ejemplo más claro para que llegue a largo nunca te metas en la vida ajena nada de trago nada de droga siempre un vasito de leche antes de acostarme jamás fui a una discoteca nunca metí marihuana nunca metí nada ¿cuántos años? 107 no joda un ejemplo este ganó y apareció otro cagado este viene peor este viene peor dígame su nombre el peido su estilo de vida bueno yo sí me la pasaba donde las collas siglo XXI cogía para huernes de huernes pan de marialao el bar del ring ahí está la polocho la china retrepo no sé qué droga me la pasaba allá de las nieves sople huernes bazuco perico revolvía con alcohol trasnochaba y se me joda ¿y cuántos años? y dice 27 tonto nos vemos listo yo Lucho un personaje ¿qué opinas tú Pepe de estos personajes? ¿tú quieres un tipo es macondo puro Lucho o barranquilla? no sí 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 no es macondo macondo Lucho se la Lucho lo bueno de Lucho es que creo que por su tipo de humor no ha podido llegar a la televisión nacional de pronto un sábado feliz porque las palabras de él son típicas de aquí barranquillera de pronto él tiene con qué llegar de pronto a sábado felices pero ajá se ha quedado ahí y siguiendo con el tema ¿qué problema ahora con la luz? ¿qué va a ir con el electricaribe? ¿qué te pasó? casi lo hay trompa con un man del electricaribe que vino a cortar la luz por un mes creo que eso está prohibido pero realmente vinieron a cortar la luz del electricaribe por un mes esos hijos de puta dicen que yo llevo 43 meses yo llevo son 42 entonces no es una vaina absurda es que me salió peor que todo oye es verdad que tú tiras buena telenovela ahí está portuano porque no 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 telenovelero portuano en esta época en esta época sí realmente en esta época de confinamiento sí me he vuelto novelero desde pero ya hoy termina hoy termina la novelita de la de Analia pero parece que la van a continuar ¿por qué? no sí de hecho ya parece que que el señor el señor protagonista parece que va a buscar refuerzo parece que el liso Fonseca y Rita sin fuego se van para para la venganza de Analia segunda parte esa es la última no sé don portuano usted que estaba llorando por el liso doctor portuano no se disculpa active el audio doctor portuano disculpa disculpa yo tengo entendido que la novela del doctor del general naranjo como que es una serie eso me han dicho quienes han visto eso o tienen información de Fox series como que es una serie o sea que ahí viene otra tanda vamos a ver qué pasa pero ya por lo menos al liso lo sacaron del baile ¿y quién era el liso en la vida real? Pepe yo creo que no representa a nadie es un comodín exacto realmente dicen dicen que no que es un actor que el director de la novela lo inventó pero que no es nadie en la vida real realmente lo del hizo oye el presidente al final ¿quién era? que yo no logré entender si era Santos Uribe ¿quién era ese presidente? no en ese tiempo era Gaviria el presidente no pero el que queda al final de la novela yo pienso personalmente que es Pastrana pero yo creo que Pastrana hubiera puesto el vicepresidente a Naranjo nunca entonces no sé me dejó confundido eso después de Gaviria creo que vino Pastrana no después de Gaviria vino San Pedro San Pedro porque ellos mencionan mucho a San Pedro no pero no era San Pedro San Pedro era San Pedro después vino uno leal ¿a qué presidente le secuestraron un sobrino? William tiene que ser el presidente posterior a San Pedro porque en la novela hablan primero de los vínculos del narcotráfico en la presidencia de San Pedro y después hablan de otro presidente nuevo debe ser el que vino posterior a San Pedro y que fue Pastrana pero en la novela Pastrana tenía un nombre ¿te acuerdas? era el competidor de oye ven acá ya que los tengo ustedes entre todos ustedes vieron un video de la policía donde un gordo levanta bate el policía y después la gente se solidariza con el gordo que yo creo que la policía le estaba primero llamando yo creo tengo entendido que la policía primero te llama la atención segundo ellos tienen unas medidas como es el bastón las esposas o de alguna manera sujetarte para evitar que tú agregas ustedes que hubieran hecho en ese momento no sé si la vieron el video Johnny tú quieres un tipo más menos reactivo que nosotros no viste el video no, no lo he visto doctor usted no por vano si vio el video sí, sí aparentemente no bueno, aparentemente no ya la policía dijo se trataba de unos señores venezolanos que estaban bajando unas compras pero donde ellos parquearon el camión era una zona prohibida entonces llegaron unas autoridades de tránsito a decirle ¿cómo es el camión? y ahí es donde se genera la dificultad la discusión el altercado ya les ponen un parte porque los males como que no querían quitar el camión y después de parte ya viene la confrontación con los policías ¿qué se dijeron los unos a los otros? no se sabe pero lo cierto es que cuando el policía los policías están dándole bolillo al mal y le quita el mal el bolillo y le parte la cabeza a uno de los agentes no contento con eso le camina nuevamente a los agentes hay un agente que se ve acorralado usted sabe el propio policía cundiboyacense una vaina chiquita bajita y le camina este tronco gordo que medía como dos metros con un cipote de palo y al mal no le quedó otra que meterle un par de tiros en la pierna yo pienso que todo en absoluta defensa propia sin embargo un policía nos comentaba en el chat de todos juegan que ellos están entrenados para evitar ese tipo de situaciones pero el que tú las evites no significa que siempre lo vayas a conseguir a ese señor ya no había manera de evitarlo yo vi cuando el mal va el camión ni siquiera el bastón baja una tranca es más Dios me perdone pero si yo estoy en ese momento armado yo ni siquiera le he imparado al aire yo volviera para donde le hubiera dado pero si lo agarra con la tranca y le dan el cráneo lo mata si porque el man zumbó la tranca eso es cierto el man zumba la tranca que no le pegó sino con el bolillo es distinto pero es verdad el man zumba la tranca que un trancazo es un animal de esos un cipote gordo grandísimo eran dos manes grandotes sobre todo sobre todo que el man el man vive en Venezuela es como que es matador de puerco o sea que el man tiene buena experiencia con esa vaina ah ya tú tenías el antecedente ah claro matador de puerco oiga doctor Barreto dígame doctor Johnny este bueno para que en el programa por lo menos se quede la noticia de que los la rebelión de las canas ganó la tutela oiga pero bueno ese es otro tema para modificar la norma están obligados a modificar la norma de los mayores de 70 años confinados bueno la persona que está bien no se les podía prohibir la posibilidad yo estoy de acuerdo ahí pero esta persona lo que intenta el estado es protegerlos porque son personas hábiles de un grupo sensible al virus en algún momento esta persona Dios no quiera que están asumiendo la responsabilidad eh lleguen a tener algún tipo de contacto y sea fatal no podemos decir nada al estado no absolutamente nada es responsabilidad individual completa pero además que yo creo que se entiende de que si bien la ley se hizo para precisamente proteger y toda la cuestión lo que buscan no es que todo queden habilitados cada quien queda consciente de los riesgos que pueda asumir o no pero digamos las personas de 70 años que se sienten activas que tienen y que tienen por lo menos la necesidad de trabajar y decir vea no me puede quitar el trabajo así solo porque tengo mayor de 70 años porque yo soy capaz todavía de cumplir con mis labores y voy con todas las precauciones y siento que con todas las precauciones puedo hacer ese derecho va y lo hace yo creo que es para precisamente flexibilizar un poco ese tema lo que pasa es que no que todos los abuelitos de 70 bueno abuelitos no porque no todas son personas de 70 años y puede ser abuelo o no eso depende de cada quien pero es para precisamente permitirle a esa a esa persona tener tener la capacidad de por lo menos pero yo lo veo de otra manera Wilber yo lo veo de otra manera el gobierno a las personas que tienen mayor de 70 años que tienen un contrato laboral lo que pasa es que no sé cuánta gente o William aclárame ahí tú que eres abogado después que ya tú te jubilas tú puedes que te pensionas tú puedes tener un contrato laboral con todas las prestaciones y todas las relaciones adecuadas excepto la pensión no doctor Barreto una persona luego de su jubilación puede trabajar obviamente porque hay personas que todavía en la edad de jubilación no no pero no me refiero del punto de vista físico obvio que puede trabajar me refiero al tipo el tipo de contrato laboral que tiene o sea es un contrato con todas las prestaciones es un contrato con todas las prestaciones y solamente no pagas pensión porque no se puede pagar doblemente pero pagas salud ok entonces el estado que está buscando que tú no obligues a cumplir con tu trabajo a una persona mayor de 70 años o sea yo creo que el estado los quiere proteger a su empresa le tiene que seguir pagando a usted yo lo miento de esa manera doctor Barreto las personas que están pensionadas también tienen cobertura en cuanto a lo que tiene que ver con la salud las personas que están pensionadas también tienen una cobertura de salud pero lo que yo le escuché al doctor Holmes que es uno de los líderes por relación a esto de la rebelión de las canas es que él dice que las personas cuando llegan a la senectud también llegan a su mayor grado de madurez y que son las personas que más se cuidan y que en razón de eso ellos son las personas más idóneas para protegerse y para autoprotegerse y que resulta que el que le está llevando precisamente aunque estén confinados en sus casas el contagio son las personas jóvenes que salen a la calle y luego traen el contagio aunque ellos estén confinados y que en razón de esas circunstancias tienen una doble limitación tienen una limitación de estar confinados y no poder salir a un parque o a caminar con todas las medidas de seguridad pero aparte están corriendo el riesgo de que el que venga del exterior también los contamine entonces hay como hay una dicotomía ahí con relación a eso yo particularmente si estoy de acuerdo con que estas personas mayores de 70 años apuntándole el sentido común de que son personas muy maduras con relación a eso pues les den la oportunidad de salir en la medida de sus posibilidades teniendo en cuenta que ellos son los primeros autorizados para cuidarse los que tienen la herramienta más clara para cuidarse son ellos cada día me convenzo más no obstante que soy médico y hablo del distanciamiento de lavada de manos y de la tapaboca que el confinamiento es una vaina anti-humana total o sea terminas tú aceptando y el gobierno lo que nos tiene que garantizar es una adecuada salud dándonos la disposición de las camas de UCI suficientes haciendo una buena prevención vigilando que se cumplan las medidas de distanciamiento en los lugares en los bancos en los lugares públicos pero tú no puedes confinar a la gente más tiempo creo yo el virus es inhumano también doctor Barreto el virus también es inhumano lo que pasa es que el confinamiento obligatorio es en razón de la desobediencia y de la inconsciencia de la mayoría de la población doctor Barreto o sea hay que ser coercitivos en ese aspecto porque más allá de que tengan claro o que muchas personas tengamos claro cuál es la razón hay otras que les les importa eso y efectivamente en un estado anárquico como el nuestro sale todo el mundo si no tienen esa coerción esa creo yo que es la razón fundamental el espíritu de la ley bueno yo no sé yo creo que hay cosas y yo el otro día lo hablaba que hay que humanizarlas un poquito por ejemplo el tema de las UCI yo creo así como yo entro a hacer una ecografía que me pongo mi app ahí estos trajes se pueden o el mismo paciente si quiere se lo compra y puede el familiar perdón y un familiar puede ir a asistir a una distancia adecuada a ver al paciente que está en la UCI y que el paciente también lo vea yo no estaría tan cerrado a la banda en relación a ese tema o por lo menos si Dios no quiera falleció tu familiar tener la posibilidad tú con tu protección adecuada joder de ver a tu hacer mentalmente el nuevo o sea a mí me cuesta creer cómo lloras tú a alguien mira a mí me han dicho unas cosas que no las puedo comprobar pero que con el volumen importante de cremaciones finalmente te dan una ceniza no sé qué tan importante podrá ser o no pero que a veces tú ni sabes si son de tu familiar no muchas veces muchas veces han entregado cenizas de otras personas ya ese caso se ha presentado en esta ciudad por ejemplo doctor Barreto pero es que mire si usted observa cuando sale a la calle lo que tenemos la oportunidad de salir cuando hay por ejemplo yo en estos días vi alrededor del banco de un banco creo que el banco popular donde me imagino que estaban cobrando una pensión un montón de ancianos donde la cola es más o menos de unos 400 500 metros y mira y ahí uno observa exactamente que no hay un grado de conciencia respecto a eso porque más allá de que estén con tapabocas están uno encima del otro a la puerta del banco esperando que eso pase y el tapabocas yo creo que si usted está encima de la otra persona no significa inmediatamente que ya usted se convirtió en invulnerable entonces aquí hay un problema de cultura ciudadana que lo hemos hablado 50 mil veces de conciencia social que desafortunadamente ahora ha salido la pelestra en razón de la pandemia pero que lo hemos visto diciendo en este programa hace como 7 u 8 años y la gente no le paraba bola porque no había una circunstancia de fuerza mayor como esta pero una situación como esta en medio de una cultura como la de esta ciudad no se puede corregir en un mes ni en dos meses esto necesita años de trabajo con una política seria en lo que tiene que ver con la cultura y la educación para poder equilibrar eso a futuro yo le pongo que no sé tendría que buscar un especialista para que analizara una proyección de cuando una ciudad como esta ¿qué sugería entonces usted doctor Portuano quiero conocer su posición en relación lo que dice William no respetable la posición de William pero quiero que sepas algo William países del primer mundo como Estados Unidos como España como Francia no sé si tuviste oportunidad de ver unos videos que mostraron de Francia cuando abrieron nuevamente la ciudad de París luego de la de la cuarentena los cafés repletos la gente una encima de otra y lo peor absolutamente todos sin ningún tipo de tapabocas en Estados Unidos apenas ahora tres cuatro meses después es que están empezando a tomar conciencia y están empezando a exigirles que usen pasabocas estoy hablando de países del primer mundo países donde la gente tiene acceso a una buena educación entonces si eso se está dando es un problema de nosotros como seres humanos que no somos tan sociales como nos creíamos no somos tan solidarios como nos creíamos este es un problema que lo único que nos puede salvar es que haya solidaridad que la gente entienda que cuando tú guardas distancia cuando tú usas el pasabocas cuando te dicen quédate en casa y no salga la gente se queda en casa y no salga es un acto de solidaridad que no se trata solamente de ti sino de todas las personas que tú puedes infectar por haber cogido tú la infección también esto es un problema mucho más de fondo que está desnudando nuestra propia naturaleza humana pero que confiemos que a raíz de lo que estamos viviendo nos transformen mejores seres humanos luego de esta tragedia que estamos pasando es verdad y si yo si yo me cuido te cuido por eso siempre he estado en desacuerdo de cargarle al concepto de cultura ciudadana esta situación porque realmente la responsabilidad claro nunca la responsabilidad gracias de cargárselo a la cultura ciudadana porque es que hay unos temas que son per se por definición de la naturaleza humana y es que sociable si eres de pronto solidario no pero pero la solidaridad si es un valor que hay que rescatar yo quisiera el lunes doctor Barreto usted tenía si no es muy largo no la puede leer o es muy extensa es extensa son tres hojas tamaño carta a un espacio usted que opina yo creo que él no las podría repartir ¿no? yo no las voy a leer yo lo que sí voy a hacer es voy a repartirla por los chats ¿no le parece? yo confío en su capacidad de síntesis yo confío en su capacidad de síntesis doctor William usted qué opina haría la síntesis pero de echarse un mocho yo creo que debe compartirla vía correo o vía whatsapp para socializarlas posteriormente doctor Portuano o PPCP usted aprovecharía y se añadiría un mocho durante la lectura de las tres páginas de la carta abierta a Pumarejo de parte del doctor María usted qué opina don Pepe a usted que lo veo pospandear después de un almuerzo no, no, no y por lo general cuando dicen tres hojas porque no son tres son como siete por lo menos oye don Johnny yo le hago una pregunta usted cuando escribió eso pensó que el cura ¿cómo se llama? el arcán de un hombre tan ocupado le valen las tres páginas de verdad ya que yo lo aprecio con todo cariño no, es que yo no no vivo de ilusiones pero sí de buscar los mecanismos y los canales para poder llegar uno es este pero hay otro canal que es la academia a la cual estoy vinculado hace 21 años y desde la academia también hay esfuerzos alrededor del tema que mi carta va a estar unida a una propuesta de la academia vio doctor Portuano se da cuenta él quiere matar dos paros con un solo tiro y todo de genero una cipote carta de tres hojas esa mina está más larga que una semana sin carne pero que sintetice que la idea central ¿cuál es? es lo que digo yo ¿dónde está su capacidad? no, no yo puedo hacer la sintetice danos la propuesta danos la propuesta pero si quieren el lunes porque hoy es viernes y tal entonces ¿cuál es la diferencia? y que meten el lunes como tres tres y cuarto de la tarde no, yo no es nada distinto el domingo a las once por favor respétenme a Johnny que es una persona que yo aprecio y respeto aparte de las cosas que él ha mencionado ya de manera reiterativa aquí es que cosas nuevas aportan en la carta que crees que pueda causar el impacto buscado en su destinatario el señor Burgo Maestro en la ciudad de Barranquilla no, por ejemplo una de las cosas que promuevo considerablemente es darle lo positivo a las patrullas COVID creo que esa es una de las cosas que se deben ampliar y adicionalmente hacerlas prosperar yo creo que ahí es donde está el control y la vigilancia creo que vale la pena hacer eso resaltar lo positivo que tienen las patrullas COVID del resto hay temas uno de los cercos epidemiológicos que ya lo hemos dicho y que hay tres o cuatro herramientas como Google Tracing por ejemplo o trazabilidad a través de Google que simplemente lo que hacen es georreferenciarte y ya hoy día está esa tecnología haciendo los cercos epidemiológicos en Medellín en Medellín lo están utilizando bastante ya ha sido entregar 800 mil pesos de la renta básica no universal sino selectiva a los barrios a los cuales se les hacen los cercos epidemiológicos por cada persona mayor de 18 años el comité permanente de expertos epidemiólogos y de otras profesiones médicas al lado el comité de convocatoria de la empresa privada haciendo recolección de fondos por un lado y haciendo lo que hizo Guayaquil de utilizar los procesos rápidos de la empresa privada para importar insumos de medicamentos dotación para los médicos camas UCI y respiradores recolectar claramente por lo menos unos 30 millones de dólares para el desarrollo de la ciudad en términos de Guayaquil recogió 200 estoy de acuerdo contigo que nosotros no seamos capaces de recoger 30 millones de dólares cuando Barranquilla es la capital nacional de la lavandería de dólares por ejemplo sigue señor para allá no yo no sobre ese paso no te puedes montar porque eso es ilegal tienes que convocar a la gente que está dentro de la legalidad y hacerlo pero esas compañías que están dentro de la ilegalidad pueden tener los 30 millones de dólares para hacer bastantes cosas que aquí se requieren hago énfasis en lo que William acaba de decir y que Ricardo y tú también lo han dicho antes no le podemos cargar la responsabilidad de la cultura ciudadana a la gente pero sí podemos empezar desde ya con un equipo que desde ahora pueda hacer censos para caracterizar la población pero llevando sociólogos antropólogos a los barrios que se cercan primero epidemiológicamente y después al resto de la población con el propósito de tener caracterizada la población y poder decir mira esta persona si trabaja tiene estas características estos son minusválidos estos tienen censarlas pero para tomar decisiones doctor Barreto en función del desarrollo de la población en qué sentidos en educar en valores de solidaridad y de convivencia ciudadana volver a las escuelas a colocar de manera obligatoria lo que alguna vez se llamó urbanidad o sociales pero desde este punto de vista cívica gracias bueno ya un poquito más a largo plazo lo que estoy diciendo son las dos cosas una desde ya y algo que tiene que tener largo alcance bueno me faltan cuatro aspectos pero siga doctor no pero antes que eso te quería hacer una pregunta porque qué bueno que tienes capacidad de síntesis muy bien señor Payá vamos a ver si reducimos esa cartilla siquiera dos páginas bueno doctor Payá yo le hago una pregunta usted no cree que ellos se han planteado estas cosas o la pregunta es por qué no han hecho estas cosas que son no te digo obvias pero que si analizamos un poquito es un poquito de todo lo que hemos dicho durante estos días pero claro es que es un tema de sentido común yo lo y de lo que hemos hablado aquí yo lo que estoy haciendo es recoger algo de todos y de algunas cosas y por qué ellos no lo han hecho porque ese sentido común o ese deber ser dime William que tal le van a dar en aras de pensar en positivo ya termino esta parte William en aras de pensar en positivo quiero decir que la pandemia los sobrecogió a un nivel tal que no tenían sino la posibilidad de responder los incendios y no han tenido forma de levantar la cabeza nosotros que estamos con la posibilidad de levantar la cabeza entonces podemos aprovechar y darle la retroalimentación de lo que conviene aquí y de lo que se han hecho en Medellín y Bogotá y Guayaquil correcto correcto mira Johnny yo creo que efectivamente como bien lo dices eso que estás planteando es bien válido y hace mucho tiempo me imagino que muchos grupos de la sociedad se lo han planteado el problema que hay aquí es que a esta administración a mi manera particular de ver hay que exonerarla de responsabilidad frente a muchas cosas porque le sobrevino una cosa de fuerza mayor una cosa fortuita de momento creo yo que si hay algo que de pronto cuestionar uno tuvo la suficiente tacto y eficacia para solucionar de mejor manera la situación pero ya esta ciudad venía con esos problemas coyunturales desde hace mucho tiempo pero cuando se plantea por ejemplo ir a educar a la población no solamente hay que pensar en los megacolegios y en lo que tiene que ver con la educación propiamente dicha porque es que al estudiante no solamente hay que llevarle el colegio también hay que llevarle recreación y hay que llevarle tecnología y hay que llevarle alimentación hay que llevarle nutrición a las clases menos favorecidas porque mucha gente dice hombre es que ahí está el colegio pero están vacíos porque los pelados prefieren manejar moto o por 50.000 razones que esgrimen la gente bueno mira en los países desarrollados primero la educación es obligatoria si usted tiene un niño de 4, 5, 6 años en un país civilizado y no lo manda al colegio allá le va a llegar para obligar perdóname ahí estamos llegando a algo que pero es que es algo a largo plazo está hablando de que vamos a reorganizar la educación doctor Barreto eso no es esto no requiere soluciones inmediatas desafortunadamente no hay problemas tan coyunturales y tan antiguos como lo que tenemos nosotros eso no lo va a solucionar usted en dos meses yo te propondría por ejemplo del grupo que vengo hace rato diciéndolo un comité médico que no sé si lo hay que trabajen de la mano y se reúnan todos los días con el con el secretario de salud y consideren que son los medicamentos y los insumos que se requieren en gran cantidad un grupo de personas que se encarguen de juntarse con las fuerzas vivas que puedan dar el aporte económico y comenzar a cubrir las necesidades económicas básicas para que la gente no se esté exponiendo en la calle son tres cosas que son mediáticas lo otro tendríamos que esperar un poquito eso está en la carta doctor Barreto está en la carta está en la carta Johnny está el tema de la alimentación está el tema de la nutrición inmediata y de largo aliento también está el tema de los incentivos para mantener el empleo abriendo la economía en donde las patrullas COVID hacen un juega un papel muy importante porque ellos son los veedores de que todo el comercio la industria los servicios cumplan con los protocolos de bioseguridad me consta porque hoy vi el de Carulla un muchacho de COVID que estaba vigilando eso nunca antes lo había visto Johnny Johnny tengan en cuenta algo nosotros acuérdate que la cultura de la persona pobre en Barranquilla que es la cultura pobre de los pobres en toda Colombia ha sido cimentada por quienes hoy detentan el poder es decir yo voy y te llevo 50 mil pesos y te compro el voto ese man al que tú le compraste el voto por 50 mil barras cuando tú vas y le dices hey loco no salgas sino solamente el día de la cédula el man dice chico porque cuánto me vas a dar tírame algo y yo me quedo como tú me dices así es todo se vuelve una contraprestación para la persona cumplir con sus obligaciones sociales es genera una contraprestación si no se la das a ellos no les interesa escucharte es una realidad y vamos a verla por donde es en parte sí disculpame un segundo mira o sea yo creo que había un mecanismo y por eso cuando yo creo que hay que cuestionar de pronto la eficacia de la administración es en este sentido mira aquí a través del impuesto previal a través de cualquier información que tenga el sistema del distrito sabemos cuántas familias viven en estado de vulneración en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana eso no es nada difícil porque ellos lo tienen sistematizado entonces una población como la nuestra que tiene más o menos millón quinientos millón seiscientos mil habitantes con su área metropolitana si tú a eso te das cuenta que el 50 o 60% de esas personas viven al día o sea hablamos de 700 800 mil personas en familia hay 200 mil familias vulnerables bueno tú tienes que tener en cuenta ese detalle para ir allá a proveerles en eso en eso conceptualmente tiene razón pero en la práctica esa información no está ese es el problema uno de los temas de que no hay caracterización de esta población que si lo tiene Cundinamarca el distrito de Bogotá y deberían tener Cucaramanga el eje cafetero y Antioquia y todo el valle de Aburrá pero mira lo que te iba a decir Portuano hay puntos de inflexión en la sociedad que marcan derroteros por ejemplo un hito relevante para Medellín fue el metro de Medellín igual pasó con Santiago de Chile con el metro un hito relevante para esta ciudad desafortunadamente es la pandemia tan horrible que estamos viviendo y a partir de ahí debe haber un punto de inflexión en donde esa relación un inicio de que esa relación transaccional de la que tú hablas que es perfectamente cierta por lo menos un giro exacto progresivo yo creo que si hay cosas que van a cambiar de pronto no esto que dice Portuano de que la gente de escasos recursos se acostumbraron a eso así como te doy el voto si me vienes a pedir algo dame una contraprestación es cierto es un punto importantísimo y ese va a ser muy difícil se necesita mucho tiempo también entiendo lo que dice William es cierto pero yo creo que nosotros y ni siquiera se lo estoy pidiendo a la gente por allá abajo nosotros ya ve porque nosotros también somos culpables a veces porque no votamos a veces porque le damos el voto a un familiar que lo necesita porque más de uno se lo hemos dado sabiendo que no va a ser un carajo nosotros porque estamos cuidando el puesto de mi esposa que trabaja con la alcaldía nosotros que somos los que no tenemos hambre y leemos y nos formaron nuestros padres somos más sinvergüenza que el man que está allá abajo que no sabe ni cómo resuelve su comida de hoy la indiferencia de los buenos es peor que la maldad de los malos yo no sé si terminar el programa con esa frase buena frase la indiferencia de los buenos es peor que la maldad de los malos que opina usted don Pepe que lo veo pensativo y meditabundo Pepe creo que se echó un mocho aprovechó doctor Barreto yo creo que la frase la frase la frase usted pensó que Pepe se le iba a dormir esa manera no jamás ni nunca yo creo que el primero que se vuelve Pepe Pepe nos ha dado una lección esperemos que la actitud del alcalde no sea como la de Pepe la actitud pepezca escúchalo escúchalo dejó el audio usted que opina vamos a terminar esto aquí don Wilber un abrazo despidamos 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 porque ya después se escucha algún sonido de pronto tanto ruido lo hace despertar al señor Cepeda al señor Cepeda usted escuchó algún ruido de parte si si no ahí está roncando vamos a ver si no oye y el Pelegase está expeliendo pero está roncando con los ronquidos disculpenme nunca nos había pasado antes en el programa aquí se había ido gente se han enojado pero que se nos quedaron se nos vuelve a explicar el perro si no oye yo con esto con esto me despido adiós escuche es que el corte esa vaina Wilber hablamos chao hablamos chao William gracias a todos listos dos gracias bueno gracias Wilber chico chico Gracias.